Muy cerca esta ya Muy cerca esta ya La venida del Señor Muy cerca esta ya Muy cerca esta ya La venida del Señor Como un ladrón vendrá Su venida así será Así lo dice el Señor ¡Gracias! 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 No te vayas a confiar No te vayas a desviar En el camino del Señor No te vayas a confiar No te vayas a desviar En el camino del Señor Porque si desviado estás Cuando él regresará Tú no irás con él No te vayas a desviar 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 ¡Gracias! Cuando aparecerán en las nubes el ventrán, su iglesia llevará. Cuando aparecerán en las nubes el ventrán, su iglesia llevará. Pero si desnado estás en el camino del Señor, todo lo perderás. ¡Gracias!